¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Skyrim, y bueno déjenme decirles que tengo un rato y si, 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 si me voy a jugar Skyrim ya no sé ni como se juega este pedo La verdad, no tengo ni idea si me acuerdo que me quedé aquí de hecho estaba pensado, me chingas me quedé ni me acordaba que me había quedado aquí, que por aquí al lado hay un dragón o algo así, miren ahí hay algo de hecho que lo he descubierto por ahí un par de cuevas, oh cabrón ah cabrón, veo algo por allá creo que es un golem golem, sí, golem no me acuerdo ni como se llaman maldita sea pero bueno amigos, bienvenidos sean todos aquí a Skyrim, déjenme cambiar de flechas porque no sé por qué traigo esas madres, todas no se cambiaban aquí están, aquí están ya no me acuerdo, neta en serio, en serio, en serio no me acuerdo como se juega este pedo no tengo ni idea por cuál se corre, aquí no se corre con shift es lo que sé a ver, a ver, a ver ok, con esto si te escondes ¿eh? ay que pendejo quiero poner la Q así como si estuviera jugando Fallout 4 wey para ver si hay enemigos es que fíjense, últimamente está oh, ahí hay oro, últimamente está jugando mucho Fallout 4 para adelantarlo y tener un buen nivel, armas poca madre y demás, a chingajón que detectado que me está viendo yo no veo nadie a ver, saben que no hay nadie vamos a chingarnos este orito de aquí, no manchen yo vi en chiles grabando y saben que que no tengo ni reloj no sé dónde es mi phone déjenme, déjenme checar algo dónde está mi phone en lo que, en lo que se pone a minar ok, aquí está mi phone vale, ya vi la hora justamente terminó ella fíjense que la verdad dudaba mucho de de ponerme a grabar hoy esta es la salida, obvio, esta es una puerta este lo dudé mucho, la neta porque tenía muchísimas cosas que hacer hoy de hecho me traté 3 horas cacho, ay cabrón otra vez quiero poner como para ver si hay alguien quítate pinche vieja estorbosa no mames este y bueno quiero mandar un saludo órale güey que loco ay güey no ma, osea estaba mojado y todavía órale pacheco pacheco pobre güey de la mesa allá ahí me va a salir algo seguramente pero bueno baja más el agua ya no no, ahí llega no mames está bien chido este pedo ahí hay algo ah, es por donde se va el agua no ok, ahorita vemos de arriba me está marcando que quiero ahí no me no sé ni por qué vengo aquí no sé no me acuerdo por qué ni nada o prefiero un meme así porque si no me van a violar ah, me han violado ahí está cállese chido, chido historia también por qué no solo tengo que aferrarme a él cállate qué es esto güey ¿bues no buscas mi bendición para liderar Zersk si soy yo Guyo me has bendecido en el pasado y ahora he limpiado el salón de riflings y se lo he devuelto a sus legítimos dueños y menos mal que ha pasado esto pero yo siempre lo he observado y sé que ha sido tu falta de dureza Lo que ha desencadenado tu exilio Has permitido que tus guerreros Se debilitasen mientras aumentaban Los peligros a tu alrededor Entonces ¿No tengo liderazgo? No, ni tampoco hay nadie Entre vosotros que pueda servir Para ser una banda salvaje Es mejor no tener líder que tener a uno Que no merezca la pena Se la aplicaron Eso ha sido un poco vergonzoso ¿Un poco? ¿Cómo te hace sentir eso? Vergonzoso Pero supongo que esa era la idea Debo regresar a Zersk No me importa lo que diga Rodmund Necesitamos un líder Y sigo siendo la persona idónea para el puesto Contra venielos, sí Mira lo que nos ha pasado bajo su atenta mirada Bendijo a todos los líderes Que nos han llevado hasta esta situación En fin, él ha muerto Y nosotros seguimos vivos Es hora de iniciar una nueva tradición en Zersk Y yo me encargaré de ello La va a cagar Tan solo necesito que me cubras las espaldas Ni siquiera tienes por qué mentir Pero no le cuentes a nadie lo que has oído aquí Nadie se enteró No puedo permitir que... Temía que dirías eso Bueno, parece que tendré que poner a prueba mi temple contra ti Déjese Cayetana entonces Chingue su madre Empiece la putiza ¿Con qué le voy a pegar? No sé ni qué traigo ¿Traigo las hachas? Sí, sí las traigo No saldrás de aquí A ver, déjese Cayetana Duro contra el muro Duro contra el muro Ay, sí bien verga, ¿no? Yo no me puedo jalar con esa madre A ver, qué traía, qué traía Puras pendejadas Esta hacha ya la tengo La hacha no Dice Cayetana Ese güey no me va a hablar O algo así Y esta no la puedo jalar Esta hacha esta mamona, ¿no? Esta fresa Se me hace que no la tenía que matar Ya la cagué, pero bueno En fin, bueno, pues como les comentaba Que no me dejó hablar esa pinche vieja Por estar hablando con el pinche dios ese O lo que sea No pensaba grabar hoy Más que nada porque tenía un chingo de cosas que hacer Acabo de hacer así un casa Así es, andaba de chacha Soy una chacha muy chachi Y este, y la neta Pues no, no tenía para nada pensado grabar hoy Ay, cabrón, cargó bien rápido La verdad Ay, es mi pinche chorrito Ay, cabrón ¿Por qué de repente se escucha bien? De repente no Permítanme De repente se escucha bien Pasado de rir Y de repente se no escucha nada Pero bueno Y pues les digo No iba yo de chacha Estuve barriendo, trapeando, sacudiendo Acomodando, desacomodando Lavé el baño O sea Ay, güey O sea A mí el día Una estupidez Es un instigado Más esta madre Acá no la he descubierto Y quién sabe si No hay más cosas por allá Pues dónde estoy ¿Estoy en Solstein? Sí, estoy en Solstein Sí, estoy en la isla Bueno, ni pedo O sea, lo que yo quería era hacer este Misiones normales En Skyrim Y no aquí en la isla de Solstein Porque es un pinche pedo No me acuerdo A ver, pérenme Ok, lachado Ir lento Oh, así puedes ir más lento todavía Estúmulo de resco blanco Estos túmulos Híjole, es que no sé si agarrarlo o no Güey Chinga, su madre Vamos a agarrarlo Paso Paso, estamos grabando, ¿eh? Un saludo al pinche Caneiro Creo que ya es la segunda vez Pero un saludo a la Caneiro Que quiere que los salude No sé por qué Por alguna extraña razón Ah, cabrón Incrutor Valor A la luz Si eres que Y tú A ver, vamos a ver Está feo Muy bien 60 varotes Está muy chido Pusieron hasta madera De que haya algo Cabrón Vamos a ver Ah, espérate A ver, espérate ¿Qué traían? Ah, es para razón Business Vamos a dejar de llevarnos Mamadas Y cosas que realmente Valgan la pena ¿Ok? Uy, otro cabrón Ganzúa Muy bien, muy bien Las pociones de magia Si me las llevo Ay, güey De estas arañas Está chida Está chida ¿Cómo se ve, no? Está como transparente Incrusor ¿Pero por qué Incrusor Si trae la armadura De la ciudad? Bueno Esas pinches flechas Aquí Estas no pesan Son más como Para hacer ruido Que otra cosa ¿No? Aquí me voy a enfrentar Ah, ya te vi Bueno ¿Cómo era el pedo? ¡Ay, güey! Ya no me acordaba Esa cinemática Típico cinemática Igual que la de Fallout ¿No? Cuando disparas Con críticos O con el BATS Se escucha otra Ah, no sé si lo tengo No, ahorita lo checamos Pero creo que ya lo tengo Se escuchan las patrullitas Abdomen O sea, no hay huevitos De araña Alvin Aquí Ya te vi Ok, aguátenme Aquí no puedo ver nada No, no puedo sacar Huevitos de araña Hijo de la ño Viva 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 Ni le di Viva Pero bueno Está chido Su pedo Orale Que loco Se ve Ese pedo Se escucha otra Bueno, escucho otra Pero muy a lo lejos ¿Qué trae? Se regresa mi flecha Happy Ring Lo que quiero hacer Como les mencionaba Es descubrir todo Sky Ring Primero Y hacer todas las misiones Primarias, secundarias Terciarias Y etc Que se puedan Más que nada Para poder subir de nivel En chinga Y tener Pues mejores cositas ¿No? Miren esto Como una fuente De telaraña Bien mamona ¿No? Se ve bien chido Su pedo La nena Para los que son Aragnofóbicos No vean este video Que si no Me cae Que se muere Yo no soy Aragnofóbico Ni cucarachofóbico Porque conozco Muchos güeyes Que les dan asco Y miedo A las cucarachas Ni ratafóbico Que también les dan cosas ¿Cómo se llamaba esa? Bueno no es enfermedad No, también es una fobia Ay güey Esa madre Ah, son de las de lava Ya me acordé Este Hay unas que Les tienen miedo A esas ¿Cómo se llaman? Croma entero Locotofilia No algo así No necesito Una madre De este Ahí está Huevo Huevo Que me vieron Ah, es otra blanca Es algo que le tienen miedo A las figuras geométricas Demasiado juntas No me acuerdo Como el de la película esa Que dicen que se ve bien raro Bien locochón A mí también Ni me saca de pedo Es más Ni cosa me da Pues además Se ve algo bien equis Digo Sabiendo que es alguien Que puso eso Al principio me digo Ok, ya lo he leído Este Alguien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, espérame Ahí está Falta una Y no sé dónde está ¿Qué es eso, güey? ¿Son huevecillos De las arañas de fuego? Ah, ya la vi No, 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 no Te vayas, te vayas Ahí está, mi amor Gracias A ver si no me rompen La madre Órale, güey Qué loco Qué chido, eh Nunca había encontrado Así, a ver Verga Ya sabía No se vio nada Pero va Sí, son de las arañitas De fuego Qué loco, ¿no? Está chido Sus huevecillos Bien chidos No, no, no Está bien padre Con todos los DLCs Este pedo Es otra onda Qué onda de rubí Digo, la qué onda de rubí No brilla así, ¿verdad? Pero estamos en un mundo mágico Acá, brón, son dos Yo pensé que era la misma Rubí añadido Supongo que en algún momento Saca rubí Perfecto Y fíjense que estaba viendo Lo que es este Skyrim A Fallout 4 Puta madre Son iguales Son idénticos Solamente cambian algunas cosas Y son mínimos Pero es como que Realmente cambia algo así Muy mamón Espérame ¿Saben qué? Estoy gastando muchas flechas A lo pendejo de esas A ver, estas es en 10 18 De estas, miren Estas tengo un chido De las enaniusas Supas Ah, ¿cómo se desarmó todavía, no? Es que era transformer Ah, escucho algo Espérame tantito Hay alguien caminando por ahí Pues supongo que es un drag Porque es Es obvio, ¿no? Miren, por ejemplo Ahí presioné R Y guardo el arma Y en Fallout Lo que cambia Es que no guarda el arma De hecho, no sé Con cuál guardas el arma En Fallout Este, en Fallout Presionas eso Y te muestra La cantidad de balas O en su defecto Recarga ¿No? ¿Qué otro es el huevecillo? Es bien loco Ay, güey Ah, ya la vi Ok Vamos a matar Esa Minnie Morris Primero Oh, aquí que si haces ruido Pues se te avientan todas ¿Va? Hasta los del huevecillo Explotan y salen volando Hacia tu cara Ay, cabrón ¿Y ese güey qué pedo? ¿Brilla o qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Se lo está Se lo está comiendo Oh, una araña ¿Qué pedo? ¿Esto ya se convirtió en alien O qué pedo? Trae una madre Supongo que esa madre Lo controla a él Ok, por aquí debe haber Salido una pincha La ñota bien Pacheca, güey A ver, ¿qué vamos a darle a este güey? Ahorita viene la otra Va a venir a investigar A su compa Y mamó Listo, calisto ¿Qué pedo? ¿Por qué volaste allá? No me regresan mis flechas Pinches Oh, hey Bueno, pues ese güey de amarillo Yo lo voy a matar Al YOLO, ¿no? La nena Ok, está hasta allá Y sigo presionando la pincha Q Como si fuera Fallout, cabrón A ver si no me dan mi madre Ok Ay, güey ¿Y esa de dónde salió? Chupas Si era como su esclavo Chupas Es que también ya traigo mucho sigilo La neta Pues ya es difícil que me vean O que me encuentren O algo parecido Corajido bandido ¿Pero por qué estaba amarillo? ¿Era bug? ¿O realmente sí le estaba así como que Infectado Un pedacito Aquí siento que va a salirme algo bien loco Ay, ya vi otro cabrón Ya vi otro cabrón Ya vi otro cabrón Ya vi otro cabrón Ay No mames Ahí vienen tres Chupas Ay, cómo me vieron, güey Estoy hasta acá Pues dale, pues Déjense cayetanos No, creo que nada Nada más se apendejó un poco Nada más esperarnos Que se están moviendo Y me sacan de peto Chido Y bueno, pues ahora Sin el strike que tenía aquí en YouTube Pues ya puedo grabar videos de media hora Que de hecho Me gustaría subir de 40 minutos Pero luego es muy, muy pesado Si trae como un gusano, güey Qué loco, güey A ver, está solito Ay, chingueso Vamos a enfrentarnos a ver Vamos a ver qué pasa Oli Está bien pendejo Oye Si trae una madre aquí Vean, trae algo Ruf, ruf Espérate, güey Qué pedo con tu madre esta, güey Ah, ya, ya vieron Ok, pero pues como es bandido saqueador Sí, saqueador dice Chupas Qué pedo, no se... Ah, ya Ya no Que ya Chingao ¿Qué? Pacheco está este pedo Cerveza, sí Chingueso, madre Ajá Flecha Órale, güey Traía buenas flechas Y me estaba atacando con dana No, mames Oh, me gustan esos cascos Pero vean lo que pesa Pesa cuatro puntotes Afilado nórdico antiguo del frío Te congela, ¿no? Está bien equis Pocinórdica Vamos a, vamos a seguir matando a estas madres Ahí había otro, eh Ahí no mames Que no le dio Se me olvida Aquí, por ejemplo Pues hay balística Y en el Fallout 4 No hay balística, güey Pues es ultra papa de matar Bueno, a veces De hecho me he estado muriendo Muy consecutivamente En el Fallout Algo que no No, no suele pasarme en un juego Porque me caga morir Y regresar al punto Donde estaba Es lo que más Me caga, güey Ahorita vamos a ver Para allá Vamos a ver De este lado A ver qué hay Porque también Había unas escaleras Para arriba Miren, ahí están Uy, aquí hay un puente Que no sé ni cómo Mierda ¿De qué lado no? No, de aquí no hay escaleras Aquí está, miren Ay, mi verga, güey ¿De qué lado tengo que abrirlo? Seguro por acá O por el final No sé O sea, y no la puedes revisar A la araña Porque se va consumiendo Con el fuego Se desintegra Y desaparece, güey Aquí hay una puerta ¿Ven? Bueno, vamos a cerrarlo Y vamos a quitar Ah, ya, listo Estaba guardando Y vamos a quitar Esas madres Supongo que se puede Con esto Ahí está Yo creo que ya Con eso Y bueno Este Voy a subir Este video Este video Lo voy a subir Después va a haber Uno de Ok, ya la vi Después va a haber Uno de Warframe Que va a ser El último de Warframe Que voy a subir Aunque para Para mala onda O mala sorpresa O mala Lo que sea Este What the fuck Aprovecho el bus Este Acaban de Actualizar Warframe Y tiene una actualización Tan pero tan Perdón por la palabra Para los menores de edad Y las mamás Que están huyendo Está tan poca Su pinche madre Güey Está ultra chingo Neta Esa actualización Neta Es un tipo Halo Ahora Está convertido En tipo Halo El pinche Warframe Pero a lo mamón Güey Está Ultra Chingoneta Pero no lo voy a subir O sea Es puro pinche Sky Ram Ay cabrón Espérate 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 No lo había visto Esos güeyes Duran un chingo Y no me vio ¿Vieron? Que tengo el Sigilo a pull A su mierda Güey Uy Me sacó un perote Ébano Daer Ya no me tengo seis Vamos a intentar Con esta Y le vamos a poner Se le podía poner veneno ¿Qué traigo? Ah ya Chingamos la cervecita Las pociones Vamos por los venenos A ver si tengo No me acuerdo Si a huevo Y un chingo Vamos a darle Con todo A mi negro Ay güey Vieron lo que Le bajé Le bajé la mitad Nada más Y eso que son Flechas OP Güey Ah es que Tengo veneno Oh no Vamos a ver Si se deja Cayetano Y aquí lo Lo hago cagada Más de una vez Chinga tu madre No si es otro pedo Necesaba el veneno Pont Pontente Pontente De ponte Ponte en cuatro Me regresó una Bueno Peor es nada Al chile Pinches araños No traen nada Güey Los abdomen Que pedo A ver aquí Chido Chido De armonía De armonía Está bien Valen diez baros Nada más Sus pinches abdomen No No Hay otro cofrecito Un esqueletirri Ok 16 Paralyses Masiva Y ya Creo que aquí Nada más Era para venir A matar A don chingón O medio chingón Porque hay unos Más cabrones Todavía Que hasta Brillan Y Y traen a sus Que pedo Que traen hasta Sus pinches Guaruras Los güeyes Brillan de colores Hacen fantasmas Que también Tienen el poder De la voz Del dragón No Mames Están pero Bien perros Güey Están bien difíciles Que pedo Mierda Ok Ahí viene Bueno tal vez No venga No bien pendejo Güey Quiero dar con Con las pinches Flechas Que no En una Trae a 120 No tengo Que me traje Ay Todavía Cinemática Desde No mam Estoy a dos metros De ella Y se pusieron Cinemática Cinemática Fuck you Que loco Aquí que Aquí no había Nada No Y bueno Ya ven En mi último Video que les explique Cómo me estaba sintiendo Y todo esto Pues bueno Va mejorando Con el tiempo Y el tiempo De ir a la verdad El tiempo De ir a si me Suicido O no Este Y bueno Pues vamos a seguir Subiendo videos Como les mencionaba Última vez Voy a subir Rafa Empieza Me deja Un corazón De no sé Qué Espérame Por aquí Otra pincha Ok Corazón de piedra Si era lo que iba a decir Pero no estaba seguro Y por no equivocarme Pues no dije nada Va Ay cabrón La energía de mi arco Necesita más Pagua Está más Pagua Y no me acuerdo Se regeneraba Con la T O con la R Y fíjense O sea Por ejemplo En el Fallout Digo Son los mismos creadores Y está básicamente El mundo hecho A la misma perspectiva Estos más No me voy a agarrar Porque pesan un chingo Este Está hecho más o menos A la misma perspectiva Solo que en Fallout Ahí sí está todo contra ti Y aquí no Aquí sí puedes Aquí sí puedes tener amigos Buena onda Ahí está Me subieron encantamiento Y por ejemplo Pues en Fallout O sea Sí puedes tener amigos Pero así como que te hagan El paro mucho Pues no ¿Verdad? Están repinches Ñoños Por ejemplo Te dan un pinche perro No A mí me caga el perro Se llama el bondiga El perro En el Fallout Es Es la criatura Más estúpida Inútil Y maldita Que te puede tocar En el maldito juego Por su culpa Me han matado Un chingo de veces Por su culpa Cuando quiero correr Me estorbe No puedo correr O sea Un cimil de pendejada Y no manes Para eso traje esto Porquería de pseudo perro Cuando te debe hacer el paro Se muere a la primera O sea No sirve para nada Güey Compañeros No sirven mucho Te dan alguna información Especial a veces Pero nada más Ay güey De aquí Que pedo Hay que ver el techo No voy a hacer Que me caiga el El chagüesla Ay güey Ya me vio Hay que sacar Ay güey Que Que la verga ¿Vieron? No me vio Cuando me Me agaché Que loco Las arañas Se te avientan Ah Que fresa Ay Esa 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 Lo hice Cara Ay güey Ay güey Ah No mames Me aventó Una araña Pinche Vieja Ya lo vi Trae un arco El cabrón Esta está allá No mames Todo por irme Al yolo Güey Ven esta Esta bonita Güey Tiene una gema Del alma Chete Segundo está bueno Pero tienes que ser Muy muy sigiloso Y matar a un cabrón Que esté solito Eh Ay El problema Luego de Ébano ¿A dónde están? Vamos a darle con las flechas Ok Ya te vi Ay bien verga Si me dio Fuck you No le di Me quepa Había otro cabrón No No por No Ay güey Araña Son seis Y Oculta Que inflige daño Por fuego A los enemigos Que se hacen Órale güey Son como Granadas seguidoras Ah Que loco Ay aquí tiene más Arroja el suelo Araña Saltarina Que se lanza Sobre los enemigos Si explota Si cae Salta Está bien fresa Güey Diario de Merillac Órale cabrón Que frisa Diario de Merillac Vamos a leer Eso es lo que Estás planeando Realmente Creo que puede Llevarse todo A verito A descubrir Esas arañas La próxima Siempre Para hacer lo que sea Hace con las sueños Estoy con ellas Que no tuviera No tuviera más remedio Que escuchar Eso de que No me estoy En la cabeza A mi no me pasa Nada malo Es el Quien intenta Robar mi descubrimiento Acaso se cree que Me doy cuenta De todo lo que hace Órale Son criadas Las arañas Nada 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 malo Nada Sigue hablando Como si estuviera loca Ya no estoy loca Que dice No importa De ver Lo que es El poder De verdad El cántico Que hemos oído En el exterior De la cámara principal Debe de ¿Qué? De comportar Que hay Algo muy poderosa Y si puedo Apoderarme De esa energía Y traerla ¿Qué pedo Con esto? O sea Que aquí Aquí descubrieron Algo muy Muy mamón Según aquí Y como Utilizo Las arañas Quiero utilizar Arañas Digo Pues Si las tengo A ver En pociones No Güey En atuendo Traigo Un montón De estupideces Que no me acordaba No pues Debería venir Hasta arriba Comida Por si Necesitando Pergaminos Aquí Aquí están Arrojar Al suelo Fija Cosa daño Orale Y este A ver Vamos a darle Con las arañas Ay Que loco Ay Me da cosa Y eso que no soy No tengo araña ¿Dónde estás ¿Dónde estás puto? ¿Cómo es la meta? Ahí va Ahí va Uy güey Yo no me había dado cuenta Aguas Papu Aguas Papu No mames Baja Baja Madral Su chingadera Güey Déjeme decirle Baja Muy cabrón Su pedo Hasta con uno De estos Ya lo puedo matar A la merga Adiós No mames ¿Vieron cuánto Le baja? Uy güey Ah ya va Debe haber algo No Y digo ¿Se acuerdan que Yo les decía Miren ahí Algo Yo les decía En este juego Esconden cosas No güey Aquí te lo ponen Facilito En Fallout Te esconden De chingadera No seas mamón Güey Son pasados De reata En Fallout Es otro pedo Y se ha cambiado Bastante Este Por ejemplo La animación La movilidad De los personajes Los ojos La boca Si Si es una evolución Muy cabrona El Fallout A comparación De Pues de Skyrim Es muy Muy cabrón Este álbum Pero pues Como les digo Lo voy a subir Hasta que tenga Un buen nivel Dígaselo mal Me gusta Es que me copio Que veo una araña Veo un chingo De arañas Ya vi Cinco arañas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Allá Arriba Vamos a despertar De las De las De Fue Mames Le fallé Bien Ojete Ahorita Vemos Vamos a ver Pa'ca Vamos a ver Que hay No No Mames Ya no La araña Que explota Lo hace Pero Ultra Mierda Estos Güeyes Pero también Lo traen Mucho Mucho Este Calibre Pero Esta muy Mamón Esta es Una Trampilla No Puchichitos Y ahí Hay una Araña La Una Vez Listo Ahí Ahí Es La Otra La Escucho La Escucho Yo Quería Poner La Luz Con Tabulador Como Si Fuera Para La Ya Me Toma Dice No Escuchame Ay Güey Me Salió Un Enemigo En Roja De Este Lado Se Escucha No Ok Ahí Bien Listo Listo Ok Aquí No Hay Nada Ay Le Está Comentando También El Warframe No Mancha De Se Ve Y Está Ultra Divertido Y Ultra Chingón Pero Yo Creo Que Al Momento De La Renderizada Se Laguea Ok Ya Vi Que Aquí Hay Un Huevecillo Con Sigilo Pues No Explotan Pero Yo Creo Que Si Hace Ruido Explotan Y Se Toca Todo Acá El Putazo Vamos Aquí Ahí Está Ah Ya Lo iba a Revisar Pero No Se Pueden Revisar Esas Ah Aquí Es La Trampilla Por Órale Güey Ay Güey Escudo De Ébano Y Tengo Escudos De Ébano Estas Venían Espérate A Ver Si No Traigo Pero No Se Si Tengo Escudo De Ébano No 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 Diego Tengo Tengo Qué No Toda De Tengo No Tengo Dos Tengo 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 Only Pues más rojizo y unas líneas chiquititas, así como que dorado y este, y morado y demás, pues no, esta madre se ve hasta rara, o sea, se podría decir que tiene, se podría decir que tiene malos, malas pistas, no sé lo que estaba viendo desde allá arriba, a ver, vamos para acá, vamos a ver qué hay, ay, mierda, qué poco, Sí, sí, ay, los rubies lo valen, nunca, casi nunca los ocupo, ¿verdad? Pero, pues bueno, es que lo que pasa es que se dice que en Skarim los vendedores tienen, pero muy, muy poco dinero, no vale la pena mucho vender, porque, pues como quiera, detrás no es el oro, lo vas encontrando, emisiones, cuevas y demás, y catacumbas, lo que sea, y hasta sacas más, la neta, entonces, pues no tiene realmente mucho caso, ¿no? Ok, bueno, pues ya vimos que, que es por aquí, ¿no? ¿Qué hay por aquí que diga? No, o sea, la neta, con la última actualización de Warframe, tiene un modo de juego que se llama fisura, que se hace una fisura, una fisuria, una fisura espacial, en medio de un mapa, cabrón, y lleva reliquias, Ay, güey, se escuchó como que se abrió una puerta, ¿no? Bueno, les comento, este, llevas unas... Oh, allá arriba no he visto Llevas unas reliquias, que ahora, en vez de llaves para ir al vacío, se llaman reliquias, ahora puedes ir al vacío gratis, para malas propiedades, y el vacío está Está ultra cabrón ahora, está ultra difícil el vacío ¿Qué? Ya, cabrón, puta madre ¿Y qué? O sea, ay, qué mamá Bueno, como les comentaba, pues, está ultra loco y difícil el pedo, ¿no? Ok, sí puedo, la primera, pero las demás no Entendido, capitán Ok Y, este, llevas tus reliquias a las fisuras, y con eso las abres, pero en cuanto las abres, pues, llegan los Oroki, ¿no? Porque, pues, es una fisura del vacío Y llegan, pues, obviamente, todos, todos amarillos, brillosos, o sea, ultra dorados, ¿no? Los cabrones, y ultra difíciles algunos Ay, güey ¿Qué? Ah, ok, aquí vamos a enfrentar a un cabrón Sí, no mames, ahí hay uno de los gritos Ahí me tengo que enfrentar Uy, güey Espérenme, espérenme, espérenme Ahorita regresamos para acá, vamos a ver allá Ese güey tiene algún grito especial, porque, ¿saben qué? Eso no es normal Bueno, les comentaba del World Frame, tú abres la fisura, salen esos güey, los tienes que matar y dropean, este, unas mierdas Bueno, dropean unas mierdas diferentes Que se ven casi iguales Pero, sí, las veces estas no, no son iguales Este, tienes, este, unas madres que se llaman ¿Cómo se llaman? Este, no me acuerdo de cómo se llaman Unas mierdas del vacío Que vas juntando para poder hacer las reliquias más fuertes Ah, era aquí donde están las pinches, ahora ¿Sara dónde es, papu? A darle No, 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 espérate Es que esta la de fuego no me acordaba La hubiera matado, güey Este, ¿cómo se llama? Ah, se llaman vestigios del vacío Y esas madres te ayudan para hacer las reliquias aún más poderosas ¿Qué es lo que hace cuando tú pones una reliquia más poderosa? O, bueno, que le das más energía a esa reliquia Pues te dropean cosas prime O sea, cosas, este, ¿cómo decirlo? Premium del juego Que son muy difíciles de sacar en juego ¿Ok? Aún así, hay variables entre que sí y entre que no Pues, este, las saques, ¿verdad? Hay una gran variable O sea, el 50 Ah, no, es cierto El 60% de la variable de que no lo saques El 40% de que sí Y eso poniéndole toda la energía que se juega, ¿no? Que son 100, este, vestigios del vacío Y sacar 100% es jugar como 6 partidas diferentes, ¿no? No, no, no lo puedo sacar en la misma partida Le iba a dar al huevito, pero no Porque me hubiera ido A ver, la de fueguito, la de fueguito La otra, 50, güey Ahí está Hay una ahí No me agrada nada Ay, güey, sí le di A huevo Y eso que la ventana Lo pensativo Miren aquí, güey Ni lo había visto No se nota Típico güey del agua gritando Cállate, cabrón Estoy grabando Oh, para allá hay más hueva ¿Esa qué pedo? O sea, sí le di y no se murió No, mí no entendía Ahí veo mi flecha Ahí veo mi flecha No, era su pata De esa pinche calle ¿Y esta qué? ¿Quién sabe, cabrón? Oh Qué loco, güey Qué más tiene algo para mí Miren, aquí hay una flecha Esas madres las voy a agarrar al último Sí está muy cabrón Esta es la llave A huevo Pero ahorita vemos ahí Vamos a ver arriba Tengo que matar a unos culeros Miren, ahí arriba también hay otra Pero no sé si está muerta o no Quiero matar la que está ahí en el puente Estás muerta Sí Oh, miren esa madre Que está ahí bien rara Qué pedo Yo no maté a esa, güey ¿Quién la mató? Y se estaba moviendo hace rato, güey Déjenme Aguérdeme Tengo la hora No sé si ya me pasé A la mierda Ya me pasé por un chingo Bueno, bandita Pues hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Bye, bye